Acabo de pescar esto Como se llama baby? Me encanta Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Es el rainbow fish Te veras bañada por las olas Y seras sirena de mi amor Bañarás amor entre sus aguas ¡Eres mi dientes! ¡Eso es un amor de Dios! ¡Uy! ¡Mi diente que tiene! ¡Me vas a tener un dedo! ¡Un lomo! ¡Ay, suave!